El día de hoy es muy importante estar en la vida biológica porque en los tiempos actuales existe una reflexión muy profunda, seria e interdisciplinaria sobre diferentes temas que tienen que ver con la defensa de la vida en sus distintas manifestaciones y que mejor que hacer una perspectiva académica que nos permita analizar estos dilemas morales que se nos plantean en varias cuestiones. Me permito recomendar a todas las personas interesadas en seguir desarrollando profesionalmente y que quieren seguir aprendiendo y que quieren de verdad poder hacer de este mundo mejor pues que se maté con este mundo. Yo creo que les va a encantar y va a ser muy importante para este mundo. ¡Gracias!